Excélsior, con tómbola destituyen a 711 juzgadores. Senado sesionó con cuero mínimo. Entre cambios y dudas, legisladores definieron las 850 plazas de jueces y magistrados a elegir en 2025, de las cuales 139 están vacantes. El martes emitirán convocatoria. El tema es, y lo hemos dicho, la especialización. Si tenemos puestos especializados, hay que conservarlos, hay que mantenerlos, hay que darles privilegio, prioridad, hubieran logrado a través de esta reforma, sugerencia, que aquellas posiciones de jueces con una carrera importante, más de 5, 10 o 15 años, pues tuvieran prioridad por sobre los que se van a inscribir. Hay muchos otros puestos, hay vacantes, sobre esas vacantes, pero no corte a ras como se acostumbra, o como se ha acostumbrado en los últimos seis años. Bueno, esto es lo que publica Excélsior hoy. El Universal tiene como nota principal cunden violencia, despojo y extorsión con el interoceánico. Delitos se agudizan en Oaxaca y Veracruz. Desde 2018, cuando se anunció la mega obra en el Istmo de Tehuantepec, los conflictos por amenazas, lesiones y daño a la propiedad ajena, se incrementaron hasta 300% en los 79 municipios que están incluidos en el proyecto, de acuerdo con datos oficiales. Circulan sin control en la Ciudad de México. La regulación y ordenamiento de más de 14 mil mototaxis y ciclotaxis en la capital no ha logrado concretarse. Esta es otra de las notas del Universal. Tiene también la fotografía de lo que ayer ocurrió en el Senado. La justicia es una tómbola. Pues sí, así se fueron al caño, dirían muchos trabajadores, y lo han comentado en redes sociales, el trabajo de muchos años a través de una tómbola. Reforma. Levantan paro. Acuerdan jueces y magistrados volver a sus labores. Reconocen división entre juzgadores. Advierten que no desiste la lucha. O sea, algunos de los testimonios de los jueces. J.S.M.A. en ex. Hoy mi nombre ha salido en una tómbola para terminar con mi carrera judicial. Una tómbola. Con oroña, haciéndola de niño gritón. Así de surreal como se lee. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Mi ética, dignidad e integridad siguen intactos. Mayra González. La tómbola judicial es una vileza. Aún así, el azar no será la que determine mi futuro. Mi carrera judicial e independencia judicial con que he servido honorablemente a mi patria han sido fruto de mi decisión. Yo forjaré mi propio destino con la ayuda de Dios. Pues algunos de los testimonios de los trabajadores. Bueno, vamos con la jornada. Senado escoge 711 plazas de jueces por tómbola para la elección de 2025. Lo mismo que ocurrió el día de ayer en el Senado de la República. El 12 de octubre no es día de la raza ni de la hispanidad. Sheinbaum. En el continente ya había grandes culturas de las que estamos orgullosos. Sí, desde luego. México lo que era. Anteriormente México con sus comunidades indígenas era de prosperidad, de conocimiento, de crecimiento. Pero bueno, se vino a fusionar con otro mundo, el mundo europeo. Y bueno, pues parece que no esperamos ese momento. El Sol de México finalmente golpea mala suerte a magistrados y jueces. Tómbola judicial en el Senado. Sorteo define los primeros 850 cargos que serán renovados en el voto popular hacia 2025. Oiga, y también cómo le están pasando los floricultores en México con estas lluvias impresionantes que tuvimos en las últimas semanas. Hablan aquí, por ejemplo, en El Sol de México un reportaje especial. La noche buena es su única esperanza. A una semana de las fuertes lluvias en Xochimilco, el invernadero de Don Guillermo Martínez bajó el agua y ha perdido 70% de su producción de cempasúchil. Y lo que ahora se va a cosechar, pues va a ser la noche buena para fin de año. Oh, qué difícil, se la han pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!